Desde la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Río Negro, del Cuartel de Bomberos, se están realizando distintos simulacros que tienen que ver con la seguridad en casos de sismos. Pero estamos con Hugo Fernández. Fernández, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos, vienen haciendo, como decíamos, la Dirección Provincial de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Olbozón, estos simulacros. Sí, todo lo que es el área de Defensa Civil, tanto sea provincial como municipal, por disposición de la Dirección Provincial, estamos iniciando, como todos los años, y dando un poco más de ímpetu este año, el tema de evacuaciones de los colegios. Ya hemos mantenido reuniones con gente de la escuela de los 270 y con otros colegios. Hoy estamos acá, en el Colegio Mundura, que muy atentamente la directora quiere probar su sistema, cómo lo vienen trabajando, para, bueno, ya dar, diríamos, el plan definitivo, dar el viso general del plan definitivo. Bueno, María Fernanda, buenos días, gracias por recibirnos aquí en la escuela. Hola, buenos días. Feliz cumpleaños, atrasado, pero... Bueno, gracias. Bueno, cuéntenos un poquitito, es una posibilidad de ir perfeccionando una situación que puede ser real en tanto y en cuanto en la zona que vivimos, ¿no? Sí, bueno, es la idea, estamos empezando, hemos practicado con los chicos, lo que más por ahí nos interesaba recalcar era cómo salir de las aulas nuevas, no son las mismas que tuvieron el año pasado, y eso es lo que hemos más practicado, y, bueno, seguiremos puliendo el sistema. Pero no solo en la escuela, sino también le dan pauta a los chicos para ver cómo comportarse, qué lugares buscar en la casa de cada uno, ¿no? Bueno, y en eso estábamos, y eso estábamos hablando hoy acá con Hugo Fernández, que atentamente nos vino a acompañar. Bueno, si les parece, nosotros estamos a disposición de ustedes. Bueno, empezamos. Bueno, muy bien. Marcela va a comenzar entonces el simulacro, escuchamos en vivo. Ahí se está dando la voz de alarma, van saliendo los chicos. Están en el vino con el patio trasero, con el patio delantero, chiquititos, muy chiquitos. Miren, a ver cómo va pasando todo. Ahí bajan los más grandes del piso superior. Sin correr, estoy en orden, los chicos van bajando. Repetimos. Correcto, vos sabés que hasta algunos papis que estaban aquí en el edificio nos hacen salida nosotros también. Obviamente es una situación real, o sea, de prueba real. Los papis que también habían venido por otras circunstancias a la escuela, también afuera. Junto a nosotros, una mañana bastante fría, gélida aún. Pero bueno, los chicos ya no alcanzamos a tomar el tiempo. Pero realmente los chicos están en su totalidad ya ahora sentaditos, ordenados en el plazón del patio. Lo que ha demorado, estimamos, menos de 40 segundos. No van a corregir luego personal de cuartel de bomberos en llegar a una situación de estar fuera de peligro. Hugo, ¿cuánto demoraron? No alcanzaron a dos minutos y medio. Muy buen promedio, muy buen trabajo. Ordenados, si bien son pocos alumnos, pero el concepto de evacuación y diríamos las premisas básicas están muy bien cumplidas. Bueno, muy bien, gracias. No, gracias a vos. Bueno, le arre por mucho en el tiempo. Dije 40 segundos, eran dos minutos y medio, Marcela. Hoy en día, compañía del jefe de bomberos, que es el señor Hugo Fernández, que nos dio una ayuda bastante grande. Están previstas. Vamos a escuchar a la directora de la iglesia. Seguir mejorando esto, que lo voy a charlar con las maestras. Mañana tenemos una reunión y después voy a charlar también con los delegados. Ahora le vamos a preguntar qué le pareció, cómo salieron.